Muchísimas gracias, buen día a todos y todas. Gracias Leandro por esta audiencia, esta jornada que sin lugar a dudas pone en el nivel de calidad institucional por el grado de representatividad que tiene. Gracias al diputado Rubeo y gracias al presidente de la Cámara, a Antonio, porque justamente cobija todas las expresiones políticas y sociales de nuestra provincia de Santa Fe. Sí, la verdad que los trabajadores tenemos que estar de luto ante la inminente sanción de lo que significa esta reforma tanto en el ámbito laboral como previsional y que van de la mano. Y todos los trabajadores a nivel general, pero también particularmente quiero detenerme en la situación de las mujeres. Las mujeres que somos además de la mitad de la población en nuestro país, resulta que somos también las más precarizadas. Durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner, lo que significó esa gran ley que nos reivindica como trabajadoras y que nos permite la inclusión a nivel de jubilaciones, esa moratoria tan amplia incluyó el 86% de mujeres. Del total 86% de mujeres fuimos las que pudimos acceder a una jubilación, lo que incluyó un nivel de equidad y además de avanzar en lo que es la economía de las familias. No solamente los varones podían acceder a una jubilación. Nosotras dejábamos de lado las pensiones porque no nos reconocían como trabajadoras por los grados de precarización que tenemos, sino que nos reconocían como la mujer o la pareja de... Bueno, en este nivel también tenemos una gran pérdida. Vuelven las pensiones, nosotras perdemos nuevamente lo que significan nuestras capacidades. Ni que hablar de lo que significan en la última contienda electoral la cantidad de créditos que se dieron en el mercado y que la responsable en las familias argentinas justamente son las mujeres. Tanto de la Asignación Universal por Hijo como los créditos para jubilados y jubiladas y pensionados porque justamente han tenido un grado de confiscación de lo que significa ese haber mínimo de una magnitud altísima en las economías familiares. Mucho más de lo que significa el trabajo para el colectivo del LGTBIQ que está mucho más precarizado aún que el colectivo de mujeres. En ningún momento este poderoso colectivo de mujeres que ha manifestado políticamente y que ha apelado cada uno de los ejes de políticas públicas que van contra nuestros derechos humanos, ha sido convocado para hablar sobre la reforma. En ninguno de los borradores que han circulado hasta el día de ayer en que ha sido, digamos, que ya tiene un dictamen la comisión, hemos tenido una opinión clara. Nosotros representamos del sueldo de los haberes jubilatorios, nuestro sueldo es un 24% inferior al de las jubilaciones de los varones y estamos hablando de jubilaciones mínimas tanto para varones como para mujeres, pero además somos la que mayoritariamente cobramos los haberes mínimos a nivel de jubilaciones. La otra ley, gran ley que tuvimos durante el kirchnerismo y que fue la de las casas particulares donde prácticamente el 100% de las mujeres son las que trabajan en casas como empleadas domésticas y que también esto los va a afectar inmensamente. La última encuesta permanente de hogar ha indicado que la cantidad de trabajadores, casi 6 millones, es decir, un tercio o un poquito más de un tercio de la totalidad de los trabajadores, lo hacen en forma precarizada. Mayoritariamente en el empleo privado el 65% de esas precarizaciones somos mujeres. Imagínense qué va a pasar si a varones están precarizados y las mujeres muchos más por lo que significan los techos de cristal, por lo que significa la contratación a nosotras que podemos tener esta posibilidad de la maternidad y que sin lugar a dudas las patronales lo toman como una cuestión negativa, cómo va a impactar en lo que significan nuestros derechos laborales y nuestros derechos previsionales. Bajar los costos significa, sin lugar a dudas, recortar derechos y estamos hablando de derechos humanos. Nosotros lo que estamos auspiciando y agradeciendo de esta instancia facilitada por el diputado Alejandro Busato, es la posibilidad de encuentro, porque la calle tiene que ser el encuentro y el momento de la unidad y de la acción y de la forma organizada para que nosotros podamos combatir. Las reformas que nos plantean no es que nos llevan al 90, es mucho peor. Estamos hablando de un Estado con derechos recortados que es anterior a la Constitución de 1949 y aún más, habiendo pasado una década como fue la del menemismo, hoy por hoy, tras haber obtenido tantos derechos durante 10, 12 años atrás, esto convalida realmente la confiscación de los sueldos, la pérdida de derechos y nos retrotrae a un Estado donde no tiene en cuenta a la masa productiva nacional, que es lo que nos va a dar la dignidad como país. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo escuchado hasta aquí ilustra perfectamente el significado de la reforma laboral, de la reforma previsional de reforma impositiva. Muy poco para agregar de lo dicho por el Presidente electo del Colegio de Abogados de la Segunda Circuncripción de lo manifestado por el concejal Zuckerman, lo de Normita, que plantea además un eje muy claro de que esto no es volver o no es echar por tierra las conquistas que logramos en la década de pasada. Esto es el preperonismo. Esto nos lleva a, o nos rememora, uno de los hechos más trágicos de la política argentina, que fue el estatuto del coloniaje, como lo denominó Jauretche, el acuerdo Roca-Russimann, que en la década del 30 propiciaba que la Argentina se convierta en la perla más preciada de su majestad británica. Esto nos rememora a lo que fue en los albores de la Constitución Nacional la guerra contra el Paraguay, una guerra de exterminio de un pueblo hermano que estaba construyendo un Estado Nacional moderno. Esto nos rememora a lo que fue la década del 90 y que, bueno, las consecuencias de esa década todavía se discuten con el pacto fiscal, con la quita del 15% de la coparticipación federal de las provincias, pero la década del 90 no sólo fue el pacto fiscal, bien lo señaló creo que el diputado Gen, fue un complejo, un conjunto de normas, un conjunto de políticas que nos llevó a donde nos llevó. Todos los que estamos acá somos conscientes de lo que significó el 2001 en la República Argentina. Todos somos conscientes que la pobreza medida en términos en los que se le está midiendo hoy hubiese llegado o llegó al 62% de los argentinos, con una desocupación de más del 20%. Entonces, digo o reflexiono, este conjunto de medidas que está tomando el gobierno, como bien lo señaló el presidente del Colegio de Abogados, lleva hacia adelante el caballo de Troya. Estas medidas no son estas medidas, estas medidas son el comienzo de un nuevo proceso que se quiere desencadenar en la Argentina y que tiene también su correlato en el Partido Judicial. Por primera vez en la historia del Estado de Derecho de la República Argentina, jueces federales están tomando medidas que están reñidas con principios constitucionales del principio de la inocencia. Entonces, esto se inscribe en lo que puede llegar a ser uno de los espacios más oscuros de nuestra historia. Hoy no nos estamos brindando o ofreciendo como la perla más preciada de su majestad, la reina de Inglaterra. Hoy estamos frente a un proceso donde estamos brindando a los jubilados argentinos, a los trabajadores argentinos, a quienes perciben el salario universal, brindando una historia de trabajo a favor de las grandes empresas multinacionales, como lo señaló el actual Presidente de la Cámara de Diputados. Fíjense ustedes, el ANSES con este cambio de IVA, de ganancias y el impuesto al cheque va a significar una desfinanciación del orden de los 68.000 millones, mientras que a las mineras se las exime de 63.000 millones. Se desfinancia el ANSES y se financia a las mineras. Digo esto solo como ejemplo. O los 100.000 millones de pesos que significa no aplicar la ley a los jubilados, sumado, se compensa con la elevación del mínimo no imponible para las jubilaciones que en el término de 4 años va a significar una transferencia de ingresos del orden de entre los 100 y 150.000 millones de pesos para el sector empresario. Las medidas con los jubilados, y acá veo que hay pequeños y medianos empresarios. Va a significar en la provincia de Santa Fe una falta de circulante entre 8 y 10.000 millones de pesos que dejan de percibir los jubilados nacionales santafesinos. Obviamente que eso repercute en el comercio, en la industria y en toda la actividad. Finalmente, yo creo que muchas veces en la historia nos encuentra separado a los sectores populares. Yo quiero instar, quiero plantear, olvidémonos de las diferencias que hemos tenido en el pasado. Olvidémonos en función de los 8 millones de jubilados, de los 12 millones de trabajadores, de los 3 millones y medio de chicos que perciben la Asignación Universal. Y miremos para adelante. Nosotros en el movimiento obrero estamos dando muestra de que eso es posible. En el orden nacional, las dos CTA, la Corriente Federal, sectores de la CGT, estamos construyendo, junto con los movimientos sociales, un espacio, un frente antineoliberal. En la provincia de Santa Fe, el movimiento obrero santafesino, integrado por 5 delegaciones regionales en su origen, con la incorporación de algunas otras ahora de CGT, con la histórica UOM de Villa Constitución, un emblema en el movimiento obrero argentino y en el movimiento obrero santafesino. Con la CTA, con la FESTRAN, AMSAFE, ATE, y una actitud sucesiva de organizaciones que se van sumando, más allá de las diferencias que podemos tener, no hemos unido con una clara misión de enfrentar el modelo neoliberal. Esto lo debemos trasladar al terreno de la sociedad y de la política, olvidándonos de las diferencias que tenemos en el pasado y mirar hacia el futuro pensando que lo que está en juego es el destino de la Nación Argentina. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias a los diputados por la posibilidad de expresarnos hoy respecto a estos temas y sentar posición con estas medidas que, si bien son de orden nacional, tienen su correlato en la provincia de Santa Fe. Todos saben que los gobernadores provinciales han firmado un consenso fiscal que va a implicar que muchas de esas medidas tengamos que tratarlas dentro de la legislatura santafesina. Por eso creo que cada uno de los legisladores que somos parte hoy de esta legislatura tenemos que sentar posición en estos temas que consideramos sumamente graves para todos los argentinos y las argentinas. En el núcleo de la reforma es la modificación del régimen provisional, porque producto de estas distintas reformas, la ANSES va a perder recursos por 110.000 millones de pesos. Se disminuye 130.000 millones por la disminución del artículo 104 de impuesto a las ganancias, 40.000 millones por reducción de la utilización en las contribuciones patronales y como contrapartida va a recibir 60 millones por la transferencia del impuesto al cheque. Además, la modificación del índice de movilidad va a redundar en una economía de 120 millones de pesos. Queda claro entonces que los beneficiarios van a ser claramente algunos empresarios y que van a ser financiados justamente en detrimento de derechos que tenían muchos jubilados pensionados y los beneficiarios de la AUH. En la reforma laboral se plantea la ampliación de las exclusiones de la ley de contrato de trabajo, la eliminación de la irrenunciabilidad de las mejores sobre convenio, la posibilidad de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y de crear un fondo de cese laboral. Elimina la responsabilidad social de actividades complementarias y se reducen las penalidades por falta de registro de empleo. En fin, se crean nuevas modalidades de trabajo independiente que excluyen el concepto de trabajo, el trabajo asalariado de muchos argentinos. Con respecto al régimen impositivo, lo más importante tiene que ver con la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias de las empresas que va de un 35% a un 25% en aquellas empresas que se comprometan a reinventir. La posibilidad de tomar como pago a cuenta las ganancias del impuesto al cheque y la eliminación de transferencias de inmuebles, la creación de un impuesto de renta financiera a personas físicas y el incremento de las alícuotas de los impuestos internos. En este orden, entonces, las provincias, incluida la nuestra, deberá adecuar lo que tiene que ver con ingresos brutos a las alícuotas máximas convenidas, eliminar aduanas interiores y eliminar progresivamente el impuesto a los sellos, promover los montos de registro de inspección al costo de la prestación de servicios. Esto va a significar que mucha gente que no estaba pagando, no estaba incluida en el pago de ingresos brutos, como mencionaba hoy el diputado, uno de los diputados, muchas pequeñas empresas, las cooperativas y las mutuales que no estaban pagando ingresos brutos, hoy ingresen o comiencen a pagar. Como todas estas medidas deben estar acompañadas, como dijimos, con la convalidación o con la aprobación dentro de las legislaturas santafesinas del consenso que han firmado los gobernadores, para nosotros, desde nuestra óptica, estas medidas tienen que ver, resultan totalmente coercitivas e invasivas para las provincias, porque además establece sanciones para aquellas provincias que no adhieran a estos acuerdos y además invade, de alguna manera, definiciones del orden, que tiene que ver sobre todo en el orden del establecimiento de algunas cuestiones tributarias, que son de exclusiva facultad de los gobiernos provinciales. Este consenso le va a permitir dar una salida política a la demanda que está realizando la provincia de Buenos Aires, que consideramos que es la gran ganadora de todos estos acuerdos. Y como bien mencionábamos, estos acuerdos tienen que tener un impulso desde cada una de las legislaturas, para nosotros, desde nuestra mirada, las cuentas, si bien las cuentas de la provincia no van a estar a la brevedad alteradas, no va a haber, digamos, mayores sobresaltos en cuanto a los fondos provinciales, claramente hay una desfinanciación con todo lo que tiene que ver con el ANSES y, por supuesto, eso se va a ver reflejado en nuestra provincia por los miles y miles de jubilados nacionales que tenemos. Y el efecto, obviamente, que tiene sobre las economías regionales. También establece, digamos, una afectación a la entrega de ATN directos, que estos son proyectos concretos que tienen que ver con los municipios y comunas, por lo tanto, también afecta a las autonomías provinciales. Y, por supuesto, también afecta para quienes estamos ocupados y preocupados por el tema de la educación, la ley de financiamiento educativo que nosotros considerábamos una ley altamente superadora y de gran promoción para la educación de cada una de las provincias, de los municipios y la comuna. Y, por último, quiero solo recomendar, porque sería muy amplio, un documento que ha escrito Gabriel Lerner, que ha hecho... Ustedes saben que ha estado a cargo de áreas de niñez de la Nación durante mucho tiempo, donde él declara que estos acuerdos son inconstitucionales, porque claramente va a afectar la vida de 8 millones de niños y niñas de nuestro país, que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. A la Cámara, al Diputado Busato y a todos los presentes. Yo quiero ser muy concreto, o sea, nosotros sabemos que esta aplicación de este modelo económico en la Argentina inevitablemente va a llevar a un achicamiento de las pequeñas y medianas empresas y una caída brutal de los sectores del trabajo. Durante todo este año, me han llamado o nos han llamado, y hay otros dirigentes empresarios acá, a preguntarnos si la ley de flexibilización laboral era la solución a nuestro problema. Totalmente contrario. Es un error estratégico creer que la flexibilización laboral mejora la rentabilidad de las empresas. Por lo tanto, yo quiero dejar acertado dos cuestiones que son claves. Primero, la alianza estratégica que va a tener la Asociación PyME de Santa Fe va a ser con los trabajadores, independientemente de cualquier canto de sirena. Posteriormente, creemos que todos los oradores que nos precedieron, el Diputado Rubeo, el Presidente de la Cámara, Busato, los dirigentes gremiales y sociales, hicieron una clara explicación del efecto que va a tener esto en la caída del salario, y por lo tanto, en el consumo. Cuando uno tiene dudas como dirigente gremial, y fundamentalmente en los empresarios que me llaman y se preocupan por estos temas, yo voy a agregar algo que me pareció muy bueno el análisis de Jorge Osman, histórico, y me hizo mirar a mí algunos próceres que estaban acá. Cuando Hipólito Yrigoyen llega al poder, lo hace peleando con las oligarquías. Era su lucha y por eso termina en prisión, claramente. Perón estratégicamente conforma dos organizaciones, la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica. Estas dos organizaciones no tenían un objetivo de estar enfrentadas, sino justamente, tácticamente, trabajar en conjunto para oponerse a los grandes grupos económicos. Y no me queda otra cosa a mí que decir de Alfonsín. Alfonsín terminaba absolutamente todos sus discursos en el proceso electoral diciendo, el neoliberalismo es el zorro en el gallinero. Por lo tanto, por una cuestión concreta de la política, creo que esto es un problema político, no es un problema económico, y lo que nosotros debemos resaltar como dirigentes es la recuperación de la política como actor central a la resolución de los problemas. Y para terminar y que quede claro, la alianza de los pequeños y medianos trabajadores en honor a lo que hizo Yrigoye, en honor a lo que hizo Perón, y en honor a lo que ha planteado Alfonsín, es con los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, gracias Antonio, Leandro, Luis, por la invitación. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Rosario, en concordancia con la PYME Nacional, tenemos la opinión con respecto a las reformas propuestas por el Presidente Macri, una de las cuales la previsional ya tiene media sanción del Senado, desde ya es no positiva. Estas propuestas son coherentes y van en la dirección que le ha dado el Presidente de la Nación a su modelo económico. Luego de haber recibido el país con la menor deuda externa con respecto al Producto Bruto Interno de la región, con los salarios y jubilaciones más altas de Latinoamérica, disto esto por los mismos CEOs, perdón, ministros, del Ejecutivo Nacional, una extraordinaria herencia, como marcó el Diputado Carlos Heller en su última participación en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué hizo este Gobierno con esta extraordinaria herencia? Creó una crisis perfecta. Devaluó el 80% en los primeros meses de su gestión, con el consiguiente impacto en los precios de los insumos industriales y de los precios en general. Produjo la apertura indiscriminada de la importación de productos con trabajo extranjero, lo que hizo que rubros enteros de la industria, calzado, textil, línea blanca, muebles, frigorífico de cerdos, etcétera, etcétera, sufrieron el impacto de estas importaciones. Eso sí, nos dimos el lujo de comer corte de cerdo de Dinamarca, de condimentar con perejil de Egipto y utilizar maíz de Tailandia. Somos unos vivos, Carlitos. Somos unos vivos barcos. Altas tasas de interés y derogación de la norma que obligaba a los bancos a prestar un porcentaje de su depósito. Ustedes recuerdan el crédito PIVA, tasa subsidiara, que desapareció después de un compromiso que tomó el Presidente Macri en Estados Unidos en la reunión que tuvo con los grandes empresarios. Aumento generalizado de las tarifas. 2.200% en el gas hasta ahora, quédense tranquilos porque va a haber mucho más dentro de poco. 500% en la tarifa eléctrica y 270% en el agua. Digo hasta ahora porque va a ser mucho más. Ya está planificado que va a ser mucho más. Estas dos últimas, lamentablemente, sin el esfuerzo necesario del Ejecutivo Provincial para morigerar estas tarifas. La del agua y la de la energía eléctrica dependen del Ejecutivo Provincial. Y nosotros creemos que no se hizo el esfuerzo suficiente como para morigerar el impacto de estas tarifas. Además de servicios que son considerados derechos humanos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados previstos, calculados y buscados de esta tormenta, de esta crisis perfecta? Primero, brutal transferencia de los sectores productivos a los sectores ganadores del modelo. Sistema financiero, exportación de granos, empresas energéticas. Yo quisiera que miren quiénes son los dueños de las empresas energéticas y sus directorios. Quiénes son los dueños de estas empresas. Y las mineras, serían los sectores que más han ganado. Y la destrucción de las economías regionales. Esto es lo que se buscó y se logró hasta el momento. Es decir, desindustrialización y reprimalización de la economía. Desde el primer trimestre de 2016 al primer trimestre de 2017, en el país cerraron 7.500 empresas. La mayoría de ellas, 1.000 pibes. En la provincia de Santa Fe, 944. Estos son datos del Ministerio de Producción de Santa Fe. Y se hicieron más de 200 procedimientos de crisis. Se logró el enfriamiento de la economía vía caída del valor adquisitivo del salario de los trabajadores activos. ¿Está marcando? ¿Está marcando el final? Sí. Ah, ¿pasaron 5 minutos? No. Bueno, dos cositas. Entonces, rápidamente, la caída... Quería señalar la caída del mercado interno. Quería decir que el 98,5% de los productos que producimos las pymes y vendemos van a parar al mercado interno. Y que el 70% del empleo lo aplican las pymes. Que las pymes y los trabajadores somos dos caras de la misma moneda. Y por último, dos cositas muy rápidas. En primer término, queremos que este cuerpo rechace los artículos de proyectos de ganancia que prevé imponer impuestos a las ganancias en las cooperativas y mutuales. Las cooperativas y mutuales son empresas gestionadas democráticamente por sus usuarios, cuyo objetivo no es la retribución al capital, sino garantizar el acceso a los servicios en condiciones de equidad y transparencia. Y lo digo simplemente para terminar, unidad, unidad, unidad. Gracias. Gracias.